Hola amiguanas, bienvenidos de nuevo a Stagecoach. Hoy vamos a hablar de una lista de Seraphon, quedó bastante bien, quedó bastante arriba en el torneo GTC al de Alemania de este año, 2020. Y vamos a ver qué es lo que llevaba, además es la primera lista de Seraphon de la que hablamos, comentaremos las unidades, pues nada, todo lo que lleva. Entonces vamos allá. Esta de la lista lleva un Engine of Gods, a Lord Kroak, un Skilling Star Priest, un Reproductive Chief, un Skilling Priest. Y luego lo que son las unidades, pues 6 Reproductive Riders, una de 40 de Skins, una de 10 de Skins, 5 Sauros Ward, 2 Bastiladones y el batallón Sauros Strike Temple Host. Vamos a ver qué es lo que lleva, o sea, qué hace cada cosa para tener una idea de por qué se lleva todo esto. Bien, probablemente, viendo la lista, lleve el Coalester, como la Lealtad, que da menos 1 al daño recibido, que está bastante bien y contra muchos ejércitos va muy bien. Precisamente, Caradron es un ejército que es bastante molesto para Seraphon. Y la mayoría de esas armas tienen daño 2. Entonces está muy bien, o al menos, pues esas armas que algunas que en vez de ir daño 2, pues son de 6, pues le resta 1. Está muy bien, está muy bien, la verdad. Entonces, vamos allá. La constelación, que es Thunder Lizard, lo que hace es dar dos heridas a los monstruos que sean Thunder Lizard. Y la habilidad de mando permite disparar de nuevo con el Sol All Engine. Es decir, aunque tenemos aquí el Sol All Engine de los Bastiladones. Aunque ya hayan disparado, por un punto de mando pueden volver a utilizarlo, aunque ya lo hayan usado la primera vez. Entonces está bastante bien, porque el Bastiladón, ya veremos que es una unidad de ataque a distancia, está bastante bien. Vale, como líder, como general, lleva un Engine All Gods. Entonces, el rasgo de mando le permite un ataque adicional. Tiene una habilidad que da más 1 a salvar a unidades a 3 pulgadas, que tengan 5 más miniaturas. Y su ataque especial es tirar 2 de 6 y consultar en la tabla para ver lo que hace. Si tiene un Slank a 12 pulgadas, en vez de 2 de 3, tira 3 de 3. Tirando 3 de 3, pueden salir cosas muy interesantes, como por ejemplo, si salen 3 6s, que sería lo máximo, lo ideal. Permite repetir las cargas de las unidades Seraphon completamente a 24 y multiplicar por 2 los ataques. Teniendo en cuenta que esto lo hace al inicio de la fase de disparo, esto permitiría que las unidades de disparo, como los Bastiladones, por ejemplo, duplicaran su potencia de fuego. Y que aparte, gastando el punto de mando, todavía sería más. Pero tiene que ser un 18, tiene que salir 3 6s, que no es fácil. Bueno, por otra forma, de 13 a 17, pues invoca 10 saurios. O sea, tiene varias cosas. Con otros hace mortales. Bueno, hace cosas. Y el artefacto que tiene es menos 1 a impactarle, o sea, menos 1 a impactarle al Engine of Gods, más 4 de movimiento y además puede volar. La segunda miniatura que lleva es Lord Croak, que ya sabéis, bueno, estáis hartos de verlo, sobre todo si tenéis ahí un jugador Seraphon, pues una unidad, una de las mejores del juego actualmente. Son 7 heridas, salva con una especial de 4, tira 3 dados y a 4 más, gana un punto de mando en cada ronda. Es decir, esto nos permite ganar esos puntos de mando que tanto nos interesan, pues para utilizar habilidades como que los Bastiladones ataquen otra vez, por ejemplo. Tiene más 1 a lanza y dispersar, lanza 4 hechizos, puede disipar, es decir, no hay esa distancia de 30 pulgadas de disipación, él disipa en toda la mesa. Por un punto de mando, una vez por fase, no lo podéis usar varias veces, por un punto de mando, más 1 a salvar a una unidad a 18 pulgadas frente a disparo, que puede parecer una tontería, pero puede estar muy bien con 300 ejércitos, sobre todo si queréis salvar a Croak, que en otros casos lleva el Valewing Vortex, que se lo echa a sí mismo para tener más alcance y para tener esa más 1 de salvación también, pero en este caso, como no lo tiene, pues sería una forma también de protegerlo frente al disparo, para que no le carguen, para eso podemos hacer pantallas. Y luego los hechizos que tiene, pues a ver si tiene un hechizo de hechizos que hacen mortales. Uno que hace un de 3 mortales a un de 3 miniaturas, o sea, un de 3 unidades en todo el mapa, si sale un 10 es un de 6 unidades, 10 o más, y la otra es una habilidad que la puede tirar 3 veces, cada vez la dificultad es mayor, y eliges 3 unidades a 10 pulgadas y a 2 más un de 3 mortales. Al hacerlo 3 veces, pues hace bastante daño, aunque en este caso Croak no, en este caso no está potenciado, es decir, hay otra subfacción que le permite, pues tenemos más bonificadores a la hora de lanzar hechizos, con lo cual es más fácil ya, pues que salga casi siempre, tiene ya, podría ir con un más 3 a lanzar hechizos en total, entonces sería más fácil, y aparte tiene otros bonificadores, el astrolito, los héroes, las unidades con oráculo, lo pueden lanzar desde allí, entonces hay mecánicas para que estas 10 pulgadas realmente sean bastante más, y por lo tanto poder soltar una bomba de mortales al rival en su cara. Y nada, bueno, este hechizo, si es contra demonios, en vez de un de 3 mortales a 2 más, pues son 3 directas, por lo tanto contra demonios, cuidadito. Y luego la magia que trae, que es el Celestial Apoteosis, dificultad de 5, le hiciste una unidad aliada a 18, le curas una herida y menos 1 coraje a enemigos a 3 pulgadas, sale un 10 más, curas en vez de una herida un de 3. Bueno, está bien sobre todo si para curar a los Bastiladones, luego ya veremos por qué, pero estaría bien para curarlos a ellos. Es King, Star Priest, a 5 más gana un punto de mando, también se tira a la base de héroe, por lo tanto ya tenemos aquí varias posibilidades de ganar unos cuantos al principio, y luego elige una unidad a 12 pulgadas completamente, hace una mortal por cada 6 que saque, además del daño normal, es decir, lo que permite es que esa unidad cuando ataque, si saca un 6s, pues hace una mortal aparte del daño que haría normalmente. Es un herchizo bueno, sobre todo si vamos a disparo con unidades un poco grandes, a lo mejor en este caso pues no tanto, pero se lo puede dar, por ejemplo, si lo vamos a dar a un Bastiladón, que cuando haga los ataques pues saca ahí ese daño adicional. ¿Qué más? Tiene también su magia propia, dificultad 6, elige una unidad enemiga de 18, y menos 1 a impactar, está bien para un debuff a 18 pulgadas, y luego tiene magia, dificultad 6, elige una unidad aliada completamente a 18 pulgadas, y repite los unos para impactar, pues bien, así no tenemos que gastar el punto de mando, así no tenemos que estar ahí pegados a esa unidad. Luego el Ripedactyl Chief, es una unidad que a lo mejor no parece así muy buena, pero tiene sus cosillas. Por una parte, con los 6, cada 6 ataques con las garras, hay 2 impactos en vez de 1, que el perfil de ataque no es demasiado bueno, como habilidad de mando tiene más un ataque a unidades Ripedactyl, como los 6 Ripedactyls que tenemos ahí, a 18 pulgadas completamente. Lo bueno es que es un héroe y mueve 12 pulgadas, por lo tanto, si necesitamos capturar, o necesitamos dar algún buff, algún buff o debuff, pues es una forma de hacerlo. O sea, por ejemplo, repetir los unos, el repetir los unos para salvación, en las fases de combate, por ejemplo, pues, una forma más fácil de dárselo. Y si es un mapa de capturar con héroes, pues es bastante fácil que llegue rápido a los objetivos. Luego el Artefacto de Facción lo que le permite es elegir una unidad a 18 pulgadas, si sale un 1, el objeto se rompe, si sale del 2 al 3, no pasa nada, de 4 al 5, un de 3 mortales, y con un 6, un de 6 mortales. Por eso, si tenemos buena movilidad, también podemos llegar a estar cerca de los rivales y hacerle las mortales. Y luego el Skin Priest, pues elige una unidad completamente a 12 pulgadas, a 3 más, la unidad puede correr, disparar y cargar, las cosas, y además le da más uno a salvar. Ya veis que hay varias mecánicas ahí de salvaciones adicionales, menos uno a impactar, hay bastantes sinergias entre unos y otros. Y la habilidad de mando, pues, una unidad de skins completamente de 18 pulgadas, gana más uno a impactar. En este caso, pues, bueno, tampoco va a mejorar demasiado el daño, porque los skins no son una unidad que sea para estar ahí matando, nuestro máximo killer. Si al final lo que vamos a utilizar son los Bastiladones, Croak, Engine of Gods, vamos a ir más eso, más luego las sinergias que tenemos entre todos los héroes. Y luego las unidades, pues, los Ripedactyl Riders, lo especial que tienen son como caballería, tienen 12 de movimiento y vuelan. Y luego, puede repetir los impactos con las garras contra una unidad, una vez por batalla, y con un 6, pues, hacen dos impactos extra en vez de uno. O sea, hacen dos impactos en vez de uno. Al final son caballerías, son baratos, 160 puntos, y sirven, pues, eso, para coger objetivos, si te hace falta, pues, apantallar, pero, básicamente, por el movimiento se llevan. Luego una unidad de 40 skins, o sea, sabéis los skins, pues, estos tienen un ataque a 16 pulgadas, a 5-5 sin rendaño 1, y a cuerpo a cuerpo, pues, un ataque a 4-4 sin rendaño 1. Si hay 15 o más miniaturas, gana un ataque adicional, por lo tanto, en vez de un ataque ya son dos, al final, pues, es ir limando ahí heridas. Limamos heridas, si podemos cargamos, volvemos a hacer ahí alguna herida adicional, si tenemos el Engine of Gods, si nos duplicó los ataques, pues, ya empezamos ahí a saturar bastante, pues, son, pues, 40 disparos, en vez de 40 tenemos este ataque extra, tenemos eso más, también duplicamos el número de ataques, es decir, ya son de ahí esos tres ataques, bueno, ya van haciendo cosas. Y tenemos la unidad de 10, que este lleva los Javelins Celestial Daggers y Star Booklets, es decir, tienen más uno a salvar, normalmente salvan a 6, pues, salvan a 5, pues, pues, lleva los escudos, y el Javelin, pues, tiene 8 pulgadas de alcance, al final, esta es una unidad que la queremos, pues, para apantallar, básicamente. Y luego, unidad de 5, Sauros Ward. Esta unidad, como veis, es una lista bastante dura en héroes, y al final, el Sauros Ward, estos tienen una regla especial, bueno, por una parte, menos uno de coraje a unidades a 6 pulgadas, pueden repetir cargas, pero lo interesante es que cuando hay un Slam a 3 pulgadas, de esta unidad, cuando ese Slam recibe una herida o herida mortal, a 2 más se redirecciona hacia esta unidad, es decir, le estamos dando heridas extras, es como la Immortis Ward, que tienen os y arcas. Más cerca de los héroes, son 100 puntos que van a aportar heridas extra. Y luego tenemos aquí, pues, quizás, las dos unidades que van a hacer el daño en la partida, o que son más de daño, que son los Bastiladones. 220 puntos cada uno, tiene 24 pulgadas de alcance, que son 9 ataques, a 4, 3, menos uno, daño, 2. Contra demonios tienen más uno al daño, y como dijimos antes, con un punto de mando, lo que hacemos es que ataquen otra vez. Por lo tanto, en vez de 9 ataques, ya tenemos el doble, 18. Podemos conseguir eso, dar algún buffo, algún más impactado, repetir los unos, entonces, ya me parece que no, pero empiezan a hacer daños. Y además, es la distancia, por lo tanto, no lo reciben en contra. Cuerpo a cuerpo, tienen el Arc of Soté, que son 18 ataques, a 4, 6, es decir, que hieren muy mal, pero cada 6 hace mortal. Al final tiene muchos ataques, porque básicamente, a 4, la mitad, se van a caer, pero cada 6 son mortales, por lo tanto, el daño que va a tener, básicamente, son esas mortales, y a lo mejor, una o dos que pueda rascar. Y luego, tiene aquí una regla muy interesante, que es que salva a 1. Es decir, aunque tengamos 10 o 20 de perforación, de rending, es igual, él le va a salvar a 1. A partir de que tiene 3 heridas, que empieza a salvar a 2, ahí el rending sí ya le afecta. Es decir, si tenemos un menos 1, y tiene 3 heridas, pues salvaría a 3. Como así está muy bien. Entonces, es una unidad que al final, lo bueno es, es decir, hacerle mortales, para bajarla, por lo menos, a 3, incluso hacer alguna más, para bajarla otra vez de nivel, y que empiece a salvar a 3, y por lo tanto ya, pues con un menos 1, que vaya a 4, por ejemplo. Pues sí, es una unidad bastante rocosa. Y además lleva a 2. Y luego tenemos, ya lo que sería lo último, el batallón, el solo strike, temple host, son 150 puntos, un batallón pues, tiene ahí su coste, o sea, no es barato barato. Lo que hace es que en la fase de héroe, eliges una unidad enemiga visible, para el star priest, o el priest del batallón, y lo que hace es ganar, más 1 ataque contra esa unidad, a su siguiente fase de héroe. Es decir, bueno, está bien, más 1 ataque contra esas unidades, pues está muy bien lo que te da. Además, no dice en alcance, es decir, el star priest o el priest, lo que hacen es básicamente señalar, por lo tanto, más otro. Es decir, ya estamos aumentando los ataques, los que teníamos antes, más este, ese al final, es un poco hacer bola de nieve, la sinergia que tenemos entre todo. Y el batallón este, lo que hay que llevar es, o sea, lo que metes en el batallón es, un skin star priest, o skin priest, dos unidades de skins o camaleones, una unidad de terradón o reproductive riders, y nada más. Te dice que, bueno, que este batallón solo puede ser incluido, en un ejército cual es Zest. Por eso decíamos antes, que seguramente que lo era, ya lo confirmamos ahora que es. Por lo tanto, lleva, es el menos 1 al daño recibido, que como decía, contra muchos ejércitos, es muy muy bueno, porque tienen esos ataques de daño 2, daño 3, y lo que hacemos es reducir en 1 el daño. Pues bueno, espero que os haya gustado lo que es la lista. Hay, con Seraphon, hay muchas listas, hay listas que van a invocación, esta no va a invocación, esta va a disparo. Las de invocación, al final, te van metiendo son miniaturas, te pueden hacer despliegue rápido, con varias unidades también, utilizan lo que son las salamandras, incluso los camaleones, también tienen estas tretas de más un ataque, de que los 6 se sacan medidas extra, es decir, al final, es un ejército que salió bastante bien, de hecho, está ahí arriba, en el top, es uno de los mejores ejércitos que hay actualmente, y tienen mucho daño con mortales y disparo, y además van bien en magia, es decir, son muy equilibrados, están muy bien en todos los aspectos, y por lo tanto, bueno, sabéis, ahora en diciembre vendrá Big Fag, y es muy probable que Kroak, que vale 320 puntos, es una unidad que es muy potente, en esta lista no es tan potente, pero en la lista de, hay otra lista que va a magia, y es así que va mucho más potente, por lo que decíamos antes, su hechizo, que tiene solo 10 de alcance, podemos hacer que tenga un alcance de 22, o también hacerlo desde el propio, desde un oráculo, entonces ahí, ahora aumentamos lo que es el alcance, y por lo tanto, podemos hacer una bomba de mortales bastante importante, y bueno, eso es todo, espero que os haya gustado, ya sabéis, si os gusta, pues un like, suscribiros, y todas estas cosas.